Bienvenidos a esta masterclass sobre tipologías de riesgos en los mercados financieros. Tal y como hemos visto en la presentación, este módulo presentará en primer lugar el concepto de riesgo para entrar pormenorizadamente a analizar distintas formas de riesgo derivadas del tipo de herramienta de inversión que estemos utilizando. Fijaros que el concepto riesgo proviene directamente de mantener una posición en el mercado. Cuando hablamos de riesgo de mercado, sencillamente es porque decidimos realizar una inversión, decidimos mantener una inversión a lo largo de un determinado plazo y durante ese tiempo existe la posibilidad de sufrir pérdidas. Lo importante, el inversor siempre intentará que cualquier suceso que ocurra desde el momento de la inversión y durante el horizonte temporal de la inversión, todos los movimientos que se produzcan sean de índole positiva, supongan una afección positiva al importe invertido. No obstante, nos podemos encontrar con situaciones adversas en las cuales los mercados financieros, el entorno que rodea a esa herramienta de inversión, imaginaros por ejemplo la inversión en un bono, el cambio en el mercado, el cambio en los tipos de interés que paga o que demanda el mercado, lógicamente afectará a esta herramienta, a este título emitido de deuda, a este título de bono, que ya se encuentra en el mercado y que por lo tanto se vería afectado por estos nuevos condicionantes, por estas nuevas condiciones que se produjeran en el mercado. Por lo tanto, el precio de cualquier título, el precio de cualquier inversión, es susceptible de variar a lo largo del tiempo. La valoración de cualquier activo es por lo tanto algo dinámico, algo que cambia por momentos, cambia de minuto en minuto, cambia de día en día. Por lo tanto, es clave que cualquier inversor pueda controlar cuál es el riesgo al que está haciendo frente manteniendo su posición, manteniendo su inversión en este tipo de herramienta, en este tipo de producto. Por lo tanto, presentaremos el concepto de riesgo, presentaremos el concepto de riesgo de mercado, que es aquel que más va a afectar a cualquier tipo de inversión, es aquel que condiciona con mayor intensidad el precio, el valor de nuestras inversiones y posteriormente veremos otro tipo de riesgos que también pueden afectar de forma importante a nuestra inversión, como puede ser, por ejemplo, el tipo de cambio en el momento de estar hablando de inversiones en divisas, de estar hablando en beneficios que obtendríamos en otras divisas diferentes y que nuestra empresa tiene que traer a otra divisa diferente. Esto sería, por ejemplo, la situación que podríamos ver en empresas multinacionales que operan en distintos mercados donde hay distintas divisas y, por lo tanto, los beneficios que obtiene por sus operaciones en el día a día son susceptibles de ser afectados tanto de forma positiva como de forma negativa en función del cambio que se produjera desde la divisa en la cual se han realizado las ventas y, por lo tanto, se han materializado los beneficios, a la divisa del país donde la empresa multinacional dispone de su central, puesto que la contabilidad debe de ser realizada en la divisa oficial del país en el cual se encuentra la central de esta empresa multinacional. Es, por tanto, algo muy importante para empresas, para proyectos multinacionales o para inversiones que sean realizadas en divisas. Es también muy interesante el riesgo de precio. El riesgo de precio afecta al precio que pagamos, que desembolsamos por una inversión. No siempre estamos pagando un precio que permite una revalorización del activo a lo largo del tiempo. A veces estamos comprando en el momento en el que ese activo tiene su máximo valor en el mercado. históricamente ha tenido menor valor y en ese momento se encuentra en el máximo del valor que históricamente se había venido registrando. Por lo tanto, existe un menor potencial de posible revalorización y existe una mayor probabilidad de que a lo largo del tiempo este valor vuelva al valor que tradicionalmente había tenido. Por lo tanto, estaríamos incurriendo en estar pagando mucho dinero por nuestra inversión, por una inversión que es susceptible de ser devaluada en un futuro más o menos próximo. Igualmente, presentaremos otros riesgos de mercado, riesgos originados por la normativa. No siempre la normativa es estática. La normativa de los distintos países en los que nuestras empresas o nuestros proyectos se están desarrollando pueden ser susceptibles de cambios. Por lo tanto, estos cambios pueden afectar a nuestra capacidad de ingresos, pueden afectar al tipo impositivo que nosotros tendríamos que pagar. Por lo tanto, tendrían una repercusión directa en los beneficios que tendríamos por nuestra inversión. Otros riesgos que podemos tener, por ejemplo, puede ser el riesgo país. El riesgo de entrar en un país, ya sea por su inestabilidad política, por la inestabilidad de su divisa, por la posible existencia de un grupo terrorista, por la volatilidad que pueda tener ese mercado, por la inflación, por cómo afectaría a nivel macroeconómico la demanda del producto o del servicio que nosotros podemos estar ofreciendo. Por lo tanto, vemos que el concepto de riesgo es un concepto que abarca amplios ámbitos dentro de la inversión. Realizar una inversión no es tan sencillo, no es tan fácil como puede parecer a primera vista. Por lo tanto, en primer lugar, en el momento de realizar una inversión, lo primero es analizar cuáles serían los tipos de factores de riesgo que pueden afectar a nuestra inversión. Una vez definidos estos factores de riesgo, una vez bien analizados cuáles serían las potenciales amenazas que podrían suponer al importe que yo he invertido en este activo, en esta inversión y cuál sería su posible afección, su posible afectación a lo largo del tiempo al valor de esta inversión, vista como el precio pagado por la inversión o visto como la capacidad de generar flujos de caja de este proyecto, de este activo en un futuro corto, medio o largo plazo, habrá que ver, habrá que analizar mediante alguna herramienta, mediante alguna técnica a nivel cuantitativo, cuál será la mejor forma de gestionar este riesgo, la mejor forma de controlar este riesgo y sobre todo cuantificar cuál es el posible impacto que tendría en nuestra inversión el incurrir en esta inversión bajo unas determinadas circunstancias de riesgo, bajo unas determinadas condiciones de riesgo de tipo de interés, tipo de cambio, riesgo precio, cualquiera de los factores de riesgo que vamos a ir analizando a lo largo del módulo. Por lo tanto, presentaremos la herramienta BAR, que es la herramienta tradicionalmente utilizada para medir cuál es el impacto del riesgo en cualquier inversión, cuál es el impacto del riesgo de mercado en cualquier tipo de inversión, cualquier tipo de activo y entraremos en profundidad a analizar cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus principales limitaciones. Una vez vistas las limitaciones del BAR, lo que haremos será plantear una serie de alternativas al BAR. Fijaros, dentro del riesgo de tipo de interés, estamos siempre hablando dentro del ámbito del riesgo de mercado, entramos a analizar distintas posibilidades de riesgo en función del tipo de herramienta inversora que hayamos utilizado. El riesgo de tipo de interés, por ejemplo, afectará a cualquier elemento de deuda, puesto que la deuda es un contrato, es una inversión o es una forma de captar fondos que está sometida a la variación de la demanda del tipo de interés que existe en el mercado. Fijaros, por ejemplo, en el tipo de interés que pagaba España por su deuda soberana hace aproximadamente unos dos años. La deuda soberana española se estaba financiando en torno al 6 al 7% de interés. Hoy en día la deuda española se financia aproximadamente un 1%. Por lo tanto, fijaros, los tipos de interés pueden ser extraordinariamente cambiantes en circunstancias un poco anómalas, en circunstancias como las que estamos viviendo hoy en día, originadas en gran medida por las grandes interconexiones a nivel financiero que existen a nivel internacional. Hoy en día prácticamente no existen fronteras para las inversiones. Cualquier inversor puede entrar en cualquier tipo de sector y prácticamente en cualquier país, salvo circunstancias muy concretas, muy específicas, como pueden ser, por ejemplo, Corea del Norte, que son países que están completamente cerrados a la posible inversión extranjera. Y por lo tanto, el tipo de interés que vemos es extraordinariamente cambiante en estas circunstancias que son más volátiles, en las cuales todo está interconectado, existen ciertas circunstancias anómalas, ciertas crisis, inestabilidades geopolíticas, inestabilidad en el consumo, en la producción de materias primas. Por lo tanto, toda esta serie de variables, todas estas serie de factores, influyen al final en la capacidad de pago que tienen los distintos países, que tienen las distintas entidades privadas, cualquier tipo de sociedad que haya emitido deuda. Por lo tanto, los tipos de interés están básicamente fluctuando de un día a otro. Por lo tanto, lo que haremos será ofrecer una serie de herramientas que nos permitan medir el impacto en nuestra inversión en función de cómo vayan oscilando los tipos de interés. Para esto, lo que haremos será presentar el concepto de duración y el concepto de convexidad. El concepto de duración, sencillamente, lo que busca es encontrar una inversión equivalente a la inversión que estamos nosotros realizando, busca una duración equivalente y determina cuál será el horizonte de vida temporal de esta inversión equivalente con un único pago. Por lo tanto, una vez que hemos visto la duración, ya podríamos calcular cuál sería el efecto que tendría un cambio en los tipos de interés en el importe, en el precio, en el valor de la inversión que nosotros hemos realizado. No obstante, el concepto de duración es un concepto ligado a cambios lineales. Es un concepto, imaginaros como si fuera una línea recta. Por lo tanto, los cambios que se pudieran producir en los tipos de interés afectarían al valor en una línea recta. El valor de nuestra inversión se movería en esta línea recta en función, fijaros, en el eje horizontal tendríamos la variación del tipo de interés. En el eje vertical tendríamos el impacto en el valor de nuestra inversión en función de cómo nos vayamos moviendo en el eje X. Lógicamente, para cambios muy grandes nos encontraríamos que la duración no siempre es precisa. Según va aumentando la variación en los tipos de interés, nos encontraríamos con un pequeño error que va surgiendo, que cada vez es mayor. Según nos vayamos separando del tipo de interés actual, cuanto mayor sea la distancia que haya entre el valor que estamos teniendo respecto al valor de partida, nos encontraríamos con una mayor probabilidad de no estar midiendo correctamente los cambios en el valor de mi inversión. Por lo tanto, tendríamos que recurrir a la convexidad. Hemos dicho que para un eje X que me mide las oscilaciones, los cambios en el tipo de interés y un eje Y en el cual se nos habla del impacto del cambio de valor de mi inversión en función del eje X, en función de cómo va oscilando el tipo de interés. Fijaros que habíamos dicho que era una aproximación lineal, pero según nos vamos alejando esta aproximación lineal ya no es válida. Sería, imaginaros una curva. Cuanto mayor sea la convexidad de esta curva, menor será su parecido con la línea recta de la duración. Por lo tanto, en los momentos en los cuales haya un gran cambio, haya una gran oscilación en los tipos de interés, tendremos que utilizar tanto la duración como la convexidad para capturar bien estos cambios en el valor de nuestra inversión. Puesto que fijaros, imaginaros que la línea recta de la duración es tangente a la curva de la convexidad. Según nos vayamos alejando del punto de tangencia, será mayor la distancia que existirá entre la línea recta y la curva de la convexidad. Por lo tanto, cada vez, según nos vayamos alejando de este punto de tangencia, será más interesante utilizar la mejora, utilizar la convexidad como un complemento de la duración. Esto, fijaros, los riesgos de tipos de interés son especialmente interesantes para cualquier tipo de herramienta de inversión en renta fija o cualquier tipo de inversión relacionada con la deuda. Puesto que fijaros, un préstamo, una hipoteca, un bono que pague intereses variables en función de determinado índice siempre estarán extremadamente vinculados con cuál es exactamente la vinculación que existe con los tipos de interés a día de hoy en el mercado y por lo tanto serán susceptibles de distintas variaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tendríamos el caso de las hipotecas. Las hipotecas normalmente lo que hacen es pagar un interés en función del Euribor o en función del Libor de cualquier tipo de índice que refleja los cambios la evolución del tipo de interés a lo largo del tiempo. Normalmente en España lo que se emplea es el Euribor y una persona que tiene una hipoteca de su vivienda pagaría el Euribor más un determinado valor fijo. Por lo tanto, en función de cómo vaya evolucionando el Euribor esta persona tendrá que pagar mayores o menores intereses en el pago de su hipoteca con carácter mensual. Una vez visto el riesgo de tipo de interés entraremos en el riesgo de tipo de cambio. Esto, tal y como hemos comentado es especialmente interesante para empresas multinacionales o inversiones que sean realizadas en divisas, no sean realizadas en la moneda de curso legal del país. Por lo tanto, una vez presentado en qué consiste el riesgo del tipo de cambio en función de las distintas oscilaciones, por ejemplo, el año pasado el euro cotizaba a aproximadamente un dólar con 40. Por cada dólar con 40 te daban un euro. Hoy en día este tipo de cambio se ha visto reducido bastante. El dólar se ha revalorizado respecto a esta cotización que existía el año pasado entre el euro y el dólar y hoy aproximadamente se puede obtener un euro por en torno a un dólar con 15, un dólar con 20, un dólar con 25. Por lo tanto, vemos nuevamente que el mercado es dinámico y que el mercado afecta directamente al valor de las inversiones que nosotros hemos realizado. Por lo tanto, presentaremos la herramienta del cálculo del seguro de cambio. El seguro de cambio sencillamente lo que utiliza es la teoría de la paridad de tipos de interés cubierta de forma que podamos realizar una inversión que esté protegida frente a estas oscilaciones, frente a estos cambios en los distintos precios de las divisas. Veremos cuáles son las distintas consecuencias que podemos encontrarnos derivadas precisamente de este riesgo de tipo de cambio. Una consecuencia que podéis ver fácilmente en los periódicos es ver cómo en el año 2013 Inditex precisamente por la gran revalorización que tenía el euro frente al dólar vio mermada en gran medida parte de sus beneficios precisamente por el cambio de las distintas divisas puesto que Inditex es una empresa global es una empresa que opera a nivel mundial vende productos textiles a lo largo de todo el planeta y por lo tanto tiene sus beneficios en múltiples divisas. Como Inditex es una empresa con sede en España todos los ingresos todos los beneficios a nivel contable deben de ser traducidos a la divisa donde Inditex tiene su central la divisa de curso legal en España es el euro por lo tanto al tener el euro tan revalorizado frente al resto de divisas al traducir todos los ingresos todos los beneficios que habían existido por el grupo Inditex a lo largo del planeta a la divisa euro estos beneficios se veían ampliamente mermados motivo por el cual Inditex pese a haber vendido más que nunca y haber tenido mayor beneficio que nunca vio mermados sus beneficios que disminuyeron en un pequeño porcentaje precisamente influenciado por el riesgo de tipo de cambio para que veáis que este tipo de riesgo es un riesgo cada vez más presente en la vida de las empresas cada vez más presente en los proyectos precisamente originado por lo que comentábamos anteriormente por la amplia vinculación de inversiones a lo largo del planeta cada vez existe un menor peso de las fronteras y una mayor internacionalización de las empresas y de los proyectos lo cual hace que estemos cada vez más sometidos a nuevos tipos de riesgo que en principio no deberían de afectarnos pero precisamente debido al proceso de globalización cada vez nos afectan más y finalmente veremos el concepto de la divisa dentro de la gestión de carteras cuál es la influencia que puede tener en la gestión de carteras qué metodologías son más adecuadas para gestionar esta cartera empleando distintas distintas divisas posteriormente analizaremos el riesgo precio el riesgo precio lo habíamos presentado anteriormente habíamos visto que consistía sencillamente en comprar a un precio con mayor o menor potencialización en su capacidad de ser valorado a lo largo del tiempo es decir si compramos un producto a 10 que tradicionalmente ha costado 2 y su potencial de revalorización es hasta 11 o 12 solamente vamos a poder revalorizar nuestra inversión en 1 o en 2 euros sin embargo si hemos comprado esta misma inversión cuando se podía comprar en el mercado por 2 o 3 euros el potencial de revalorización que tenía este activo esta inversión era de 9 o 10 euros por lo tanto fijaros el riesgo precio es un riesgo que normalmente no se tiene mucho en cuenta es un riesgo que no siempre está suficientemente valorado y que es especialmente importante de cara a la gestión de los activos de cualquier inversor ¿por qué? porque además de los flujos de caja que nosotros podamos obtener por la inversión es fundamental ver cuál es la capacidad de revalorización de dicho activo a lo largo del tiempo por mucho flujo de caja por mucho rendimiento que nosotros podamos obtener si decimos de vender nuestro activo dentro de dos años y hemos perdido la mitad del valor que nosotros pagamos por comprar ese activo existe una gran posibilidad de que hayamos incurrido en pérdidas por mucho que hayamos obtenido como rendimientos como cobro de dividendos como cobro de intereses por haber realizado esta inversión si tenemos que vender nuestra a nuestro activo a un precio mucho menor del precio que lo compramos existe grandes posibilidades de que hayamos incurrido en pérdidas por lo tanto el precio es un elemento clave a la hora de dar soporte a los rendimientos a las rentabilidades originadas por el pago de intereses el pago de dividendos en definitiva los flujos de caja que nos vaya a ofrecer el proyecto un ejemplo que os voy a dar muy sencillo a todos es el ejemplo de la compra de la vivienda en España un piso que en España se podía comprar en 1995 por 100.000 euros en el año 2005 se podía vender fácilmente por 300.000 el potencial de revalorización de nuestra inversión en el 2005 prácticamente era nulo puesto que en el 2007 los precios de los pisos empezaron nuevamente a bajar y se corrigieron fijaros es como si fuera la cresta de una ola si nosotros hubiéramos comprado el piso en 1995 y lo hubiéramos vendido en el 2005 habríamos obtenido una rentabilidad por haber tenido este sencillamente por haber tenido este piso habríamos obtenido una rentabilidad de 200.000 lo vendemos a 300.000 cuando lo compramos a 100.000 eso fijaros sin tener en cuenta la posibilidad de haber obtenido flujos de caja a lo largo de estos 10 años que hemos tenido el piso imaginaros por ejemplo que lo hubiéramos tenido alquilado habríamos ido obteniendo a lo largo de la vida del piso habríamos obtenido una serie de flujos de caja precisamente originado por las rentas recibidas por haber tenido ese piso en alquiler pero fijaros por muy grandes que quieran ser las rentas recibidas por el alquiler la mayor capacidad de generar beneficio por parte de mi inversión estaba precisamente la revalorización que iba a tenerse activo comprarlo en el 95 y venderlo en el 2005 cosa que si lo hubiéramos comprado en el 2005 y lo quisiéramos vender a día de hoy en el 2015 lógicamente habríamos perdido seguramente 100.000 o 150.000 euros del importe pagado en el 2005 por este piso lo habríamos comprado por 300.000 y seguramente lo habríamos tenido que vender a precio de mercado hoy en día por 150.000 incluso por 100.000 fijaros por mucho que hayamos obtenido en 10 años de rentas alquilando el piso si compramos a 300.000 y vendemos a 150.000 seguramente estas pérdidas en la venta del piso hayan hecho nulo la capacidad generadora de flujo de caja de las distintas rentas cobradas por el alquiler del piso por lo tanto es fundamental analizar cuáles son los rendimientos que podemos obtener por la inversión precisamente calculando ex ante la capacidad generadora de los rendimientos vía flujo de caja y la capacidad de revalorización en analizar cuáles han sido los precios históricos y cuál es el potencial de revalorización del activo que estamos comprando otro riesgo de mercado que podemos ver perfectamente en cualquier tipo de inversión o en la mayor en la generalidad de activos que podemos encontrar en los mercados financieros serían por ejemplo el riesgo de la curva la curva de los tipos de interés va oscilando a lo largo del tiempo tal y como hemos comentado en el riesgo de tipo de interés pero ya no solamente que va cambiando a lo largo del tiempo sino que también va cambiando su perfil por ejemplo la deuda griega hace dos o tres años tenía una curva totalmente invertida los tipos de interés que tenían que pagar los griegos por su deuda soberana tres meses eran mayores que los tipos de interés que tenían que pagar a 10 o a 20 años por lo tanto ya no es solamente que vayan oscilando los tipos de interés sino que se puede producir alteraciones en la forma de la curva normalmente los tipos de interés empiezan a un tipo de interés más corto en función del tiempo puesto que no es lo mismo prestar dinero que te van a devolver dentro de un mes que dinero que te van a prestar dentro de 10 años el dinero que te van a devolver dentro de un mes es un dinero prácticamente seguro es un dinero que salvo que exista un enorme deterioro en la capacidad de devolver el préstamo por parte de la persona a la cual se le ha prestado el dinero podríamos decir que es prácticamente un riesgo cero cosa que sería totalmente diferente en el caso de prestar dinero a 10 años puesto que en función de cómo va evolucionando el tiempo nos encontraríamos con una mayor incertidumbre de cuál puede ser la situación dentro de 10 años por lo tanto el riesgo de prestar dinero a 10 años será mucho más elevado y exigirá una mayor contraprestación en forma de un mayor tipo de interés cobrado por la operación esto es lo normal esta es la generalidad pero fijaros como en el caso griego existía tal incertidumbre a corto plazo que se estimaba que era mayor el riesgo de prestar a corto plazo porque en cuestión de un mes o en cuestión de dos meses el gobierno griego iba a estar en bancarrota mientras que se pensaba que en cuestión de 10 años más o menos la situación estaría estabilizada y por lo tanto los tipos de interés a corto plazo eran mucho más elevados que los intereses a largo plazo fijaros como existen situaciones anómalas existen crisis que hacen que la generalidad no siempre sea válida por lo tanto es importante analizar este tipo de situaciones un poco más extremas de cara a analizar de forma global de cara a hacer un buen análisis de cuáles son los distintos riesgos que pueden afectar a nuestra inversión igual puede ocurrir con la variación de crédito el rating que tiene un estado o que tiene una empresa no es lo mismo a lo largo del tiempo las empresas no siempre son iguales de solvente los gobiernos no son iguales de solvente siempre por lo tanto esta variación en cuál es la capacidad con la cual una empresa o un gobierno puede devolver el dinero que se le había prestado implica una variación en el rating esta variación en el rating es algo que podéis ver frecuentemente en las noticias como las agencias calificadoras de rating Standard & Poor's Dagón cualquier tipo de estas agencias bastante conocidas la agencia Moody's por ejemplo son agencias internacionales que se dedican a analizar la capacidad de devolver el dinero por parte de los gobiernos o por parte de las empresas y por lo tanto en función de cómo va evolucionando la situación de estos gobiernos de estas empresas pues se han cogido nuevos proyectos existe una mayor rentabilidad por parte de una serie de activos que ha permitido que esta empresa sea más solvente que obtenga mayores beneficios por lo tanto como la empresa o como los gobiernos van evolucionando a lo largo del tiempo tiene una influencia directa en la capacidad de repago de las deudas la capacidad de devolver el dinero que se le había prestado por lo tanto esa variación en el rating esa variación en la capacidad de devolver el dinero prestado el ser más o menos solvente tiene una implicación directa en que habría una menor incertidumbre respecto al cobro del dinero que se había prestado al cobro de los intereses y al recuperar el importe que se había prestado por lo tanto cuanto mejor sea el rating cuanto mayor sea la capacidad de devolver el dinero habrá menor riesgo habrá menor incertidumbre en prestarle a este gobierno o en prestarle a esta empresa y por lo tanto se le exigirá un menor nivel de rentabilidad esta variación en el crédito lógicamente hará que los tipos de interés que tenga que pagar este gobierno o que tenga que pagar esta empresa vayan oscilando a lo largo del tiempo cuanto menos solvente sean mayor riesgo y por lo tanto mayor nivel de rentabilidad tendrán que ofrecer a los posibles inversores para que les presten el dinero esto se ve claramente con el ejemplo que habíamos hablado anteriormente de la deuda española hace dos o tres años la situación española era bastante comprometida estuvimos cerca de ser rescatados por el banco central europeo y existía una gran incertidumbre en la capacidad de repago de la deuda española por lo tanto nuestro rating se desplomó y como nuestro rating cada vez será menor nuestro riesgo cada vez será mayor esto implica en que el tipo de interés que tenía que pagar España por su deuda cada vez será mayor en la actualidad el rating se ha mejorado la capacidad de devolver el dinero por parte del gobierno español se estima que es mucho más favorable que la existente hace dos o tres años y por lo tanto los tipos de interés han descendido desde un 6-7% hasta el 1-2% que se está pagando en la actualidad precisamente un mejor rating implica un menor riesgo y este menor riesgo tiene una traducción directa en que hay que pagar menos intereses por la deuda que nosotros tenemos comprometida finalmente veremos el riesgo de volatilidad y el riesgo de convexidad el riesgo de volatilidad de las inversiones y el riesgo de convexidad precisamente asociado a la convexidad que habíamos comentado anteriormente ligada a la duración y ligada a los tipos de interés una vez vistos todos los tipos de riesgo que existen vía mercado una vez que tenemos esta perspectiva más o menos general y que nos permite analizar cuáles serían los posibles riesgos que podrían afectar a nuestra inversión entraremos a analizar cuáles son los procesos de control de riesgo de mercado que se aplican actualmente en las empresas y en las entidades bancarias de forma especial analizaremos cómo han ido evolucionando las distintas metodologías para la medición de riesgo de mercado a lo largo del tiempo cómo se partía desde la duración la convexidad cómo esta metodología da lugar a el VAR la metodología de valor en riesgo VAR se presentará la metodología VAR como la posibilidad de perder cierto valor de nuestra inversión en un horizonte temporal concreto y con una determinada probabilidad por lo tanto fijaros estamos entrando dentro del ámbito de la probabilidad por lo tanto dependeremos de cuál será la distribución estadística que utilicemos el VAR normalmente lo que utiliza es la metodología de la distribución normal la distribución gaussiana la campana de Gauss que todos conocemos no obstante es importante que tengamos en cuenta que la campana de Gauss es una distribución simétrica es una distribución de probabilidad simétrica cosa que no siempre se cumple en los mercados financieros fijaros que no debemos perder la perspectiva de que estamos hablando siempre de los mercados en los momentos de crisis en los momentos con mayor volatilidad en los momentos de mayor inestabilidad no siempre vamos a tener distribuciones simétricas podemos encontrarnos con distribuciones asimétricas precisamente esto es lo que viene a reflejar la metodología de bar condicionado el bar condicional que tenéis ahí C-V-A-R este condicional bar lo que hace es analizar el bar pero desde una perspectiva específica teniendo en cuenta unos determinados condicionantes y unas determinadas circunstancias para realizar la valoración del bar tradicional igualmente podríamos hablar del bar pero que no utilice distribuciones gaussianas imaginaros que sigue siendo una distribución simétrica pero esta distribución simétrica es más apuntada de lo normal o las colas los laterales tanto el lateral del extremo derecho como el extremo izquierdo de la gaussiana son más voluminosos que el que tiene la distribución normal habitual van imaginaros una distribución gaussiana un poco más aplanada en el centro y con mayor masa de probabilidad en los laterales aproximadamente en el lado izquierdo en el lado derecho se coge y se hace un poco mayor la posibilidad de que ocurran elementos tanto en un extremo como en otro en este caso lo que hablaríamos sería del bar pero utilizando otras distribuciones aleatorias otras distribuciones de probabilidad como pueden ser la delta la gamma en el cual tendríamos una distribución que pese a ser simétrica sería distinta de la distribución gaussiana esto lógicamente tendrá unas repercusiones en la metodología matemática hará más complicado el cálculo del valor en riesgo que tenemos para un horizonte temporal para un horizonte temporal determinado y una determinada probabilidad de incurrir en pérdidas pero con la ayuda de la tecnología con la ayuda de herramientas matemáticas herramientas de cálculo estas dificultades pueden ser en cierta medida paliadas no obstante la mayor dificultad metodológica hace que el método más utilizado el método más común sea utilizar el bar con una distribución gaussiana no obstante todo esto lo podéis ver con mayor detenimiento con mayor nivel de explicación en el ebook hasta aquí esta masterclass y muchas gracias por vuestra atención